Vamos, ahí está. Bueno, hola gente, bienvenidos a un nuevo video que como verán voy a jugar un juego de celulares, uno de Nintendo, como verán voy a jugar al Super Mario Run. Vamos a ver un poquito, un gameplay cortito de los primeros niveles del Super Mario Run, así que bueno, vamos allá. Tocamos, sí, ahí está. Bueno, como verán estoy grabando con la capturadora que tengo en mi celular, sí, este juego que salió, sí, a principios de este año fue lanzado esta versión para Android. Así que bueno, decidí subir esta, sí, este juego, así, con los pocos niveles. A ver, uy, notificaciones, a ver que nos, antes de empezar, el Super Evento no me interesa. A ver, no, gracias, por un momento no. Bueno, a ver, vamos a jugar, sí, los primeros tres niveles en Mundos. Bueno, por si se preguntaran, voy a subir el juego completo, la respuesta es no, porque el juego para poder completarlo tenés que comprar los niveles. Y yo la verdad, como soy de Latinoamérica, no, es casi imposible que sí hacer eso. Así que bueno, voy a jugar los primeros tres niveles, que son del Mundo 1, menos el Castillo, pero bueno. Vamos allá, el primer nivel, ahí está. Ahora sí, vamos allá. Yo estoy moviendo un poco mi cara para que se vea, bueno, no se ve mucho porque estoy jugando con poca luz, pero bueno. Vamos al primer nivel, nivel 1-1. Así que bueno. Sí, vamos, que empiece. Este juego de celulares. Sí, el primer juego de móviles de Android que subo es la verdad este. Ahí está, empieza. Bien, champiñón. Bien. Uy, la de las monedas. No soy tan bueno, la verdad, en esto. Uy. Uy, pero... Bien. Bueno, los Goomba los pueden matar sin problemas. Bueno, más bien no los matan, pero... Pueden saltar, esquivarlos sin problemas. Uy, la de. Pero bueno. Sí, la música de este juego es como... Sí, un remix del... Del tema principal de New Super Mario Bros. U, la verdad. Vamos. Vamos. Vamos, que llego. Bien. Pasé la primera pantalla. Bien. Sí. Bien, Mario. Muy bien. Pero bueno, voy a jugar dos niveles más para... Sí, para poder... Tener... Un gameplay corto. Bueno, solo espero que Nintendo no me... Moleste... Con el copyright. Ya que yo... No estoy promocionando el juego. La verdad. Así que bueno. A ver... Me dieron puntos por aplastar Goombas. Qué bien. Pero bueno. A ver ahora... Siguiente nivel... ¿Cuál será? Sí. Uno, dos. Sí. Escalada subterránea. Es el siguiente nivel. Uno, dos. Eso sí. Sí, en serio. Este juego no lo voy a subir completo porque... Hay que comprarlo. Y acá no... No puedo. Como soy argentina... Bueno, no puedo. Comprarlo. Por eso. Así que... No pregunten por el juego. Porque lo subo a completo. Así que bueno. Ahí está. Empieza. Esa. Toma. ¡Eh! Aplasté un Goomba. Bien. Esa. Bien. La primera moneda... Violeta. A ver. Bien. Esa. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Bien. Bien. Uy, la de... No, la de esa moneda, pero bueno. No pasa nada. Bien. Bien. No, no la agarré. Estaba en un bloque, pero no. Bien. Y bueno, no pasa nada. Esa. Esa, esa. Esa. Bien. Bien, bien, bien. Uy, la de. Ah. Esperá, puedo, 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 puedo. A ver, darla. Esa. A ver. Uy, la de. Eh, ladro. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. La quería agarrar. Por lo menos. Cuidado con las plantas piraña. Olé. Olé. Uh, estaba. Uy, se me acaba el tiempo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Que llego. Y estuve perdiendo tiempo. Solo por unas moneditas, la verdad. De colores. Pero llegué justito. La verdad. Casi perdía. Uff. Así que. Me tardé. En este nivel. Pero bueno. A ver. Ah, aplasté unos cuantos boombas. No eliminé ninguna planta piraña. Pero bueno. Bueno, ahora vamos con el tercer nivel. Y último. A ver. ¿Qué será? A ver. Para tropas a propulsión. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo nos va. En este nivel. Que es el último que voy a subir en este video. Así que bueno. Vamos a ver cómo me irá. Vamos. Vamos. Sí. Que empiece. Y tarda en cargar esto. Pero bueno. Hay que tener paciencia. Ahí está. Uy. Uy, la de. Empecé mal. Sí, esta música también es de New Super Mario Bros. U. Bien. Del tema de los niveles. Uy, la de. Ese es el tema de los niveles de. Que mostraban. En el. Uy, la de. Ese aro. Me hubiera venido bien. Pero bueno. No, me caí. Uy. Y perdí monedas. Volvió a ser chiquito. Bien. Vamos. Vamos. Esa. Bien. Bien. Olé. Y llego. Sí. Bueno. Agarré una sola moneda. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Llegué siendo chiquito. Pero bueno. No pasa nada. Y sí. Bueno. Me costó. Pero bueno. Me caí una vez. Pero no pasa nada. Así que bueno. Listo. Y eso es todo. Por este video. A ver. Pero antes veamos los resultados. Hice dos bombas. Bueno. Me dieron puntos por tocar un. A un. Para trupa. Sí. Así que bueno. Bueno. Eso es todo. Gente. Por este video. Espero que les haya gustado. Este gameplay. Más adelante. Traeré. Gameplay. De otro juego para celulares. Así que bueno. Nos vemos gente. Si te gustó. Dale me gusta. Comenta. Suscribite. Nos vemos gente. En el próximo video que suba. Chau. Chau. Hasta la próxima.